Que tal mis amigos, nos saludamos de aquí de su canal, Cago y Palabanda, y ya se la saben, esta es la sección de invitaciones, el día de hoy queremos aprovechar para invitarlos a todos ustedes, ya que el próximo 8 de febrero del 2020, estará celebrando 15 años de vida nuestra amiga Karen, allá en El Ejido Palomas. La misa va a ser aquí en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, en la parroquia La Purísima Concepción, a las 12 de mediodía, y aquí nos vamos a ir a El Ejido Palomas, en la tradicional caravana. Mi racita, esto se va a poner más que bueno, el señor Ricardo y la señora Maricruz, están preparando el banquete allá en El Ejido Palomas, para agasajarlos a todos ustedes, así es que esto se va a poner muy bien. En el ambiente musical, pues van a estar nuestros amigos de aquí de la colonia Magdaleno Cedillo, Los Diamantes del Norte, así es que esto se va a poner más que bueno. Y en El Bailongo, pues viene ni más ni menos, que los capitanes de allá del Coronel, así es que pues ya los han escuchado, ya se la saben, aquí en el canal se andan rolando varios videos de ellos, y la verdad es que traen muy buen ambiente musical. También queremos agradecer infinitamente a Agustina Tobar y a Francisco Damián, por la invitación allá a El Ejido Palomas, ellos son los patrocinadores que han invitado a Cabo de Palabanda, para estarlos acompañando en este grandioso evento. Mi racita, pues habrá vigilancia, hay que llevárnosla tranquila, esta es una fiesta, es para convivir, es para disfrutarlo. Mi raza, vamos a aprovechar para enviarles un saludo muy especial a los fans, que no se pierden ninguna de nuestras transmisiones, que nos siguen en el Facebook y en el YouTube, y pues que están siempre bien al pendiente de lo que hacemos, de lo que innovamos y de lo que subimos en las redes sociales. Vamos a agradecer bastante a Juanita Riaga, super fan, a Dan Martínez, saludos hasta Florida, viejo te cambiaron de Denver, ahora andas en Florida, hay que echarle ganas, así es la chamba. Un saludo muy especial a Juanita Tobar, y también quiere saludar a la familia Carrión Tobar, que se encuentra en Sur Carolina, ahí está tu saludo Juanita. Hay un saludo también para May Tobar, y ella manda saludar a toda la familia Calderón. Un saludo para Luis Hernández, del estado de Jalisco, que nos mira allá en Washington, viejote, ahí está tu saludo. Saludo, queremos aprovechar también para saludar a Abel Porto, a Erika Espinosa y a Mariana Espinosa, que no se pierden nuestras transmisiones, y que siempre nos siguen donde quiera que andamos. Ahí está el saludo, gracias por seguirnos. Queremos saludar también a Adela Lara, que nos mira en Conro. Alejandro Estrada, pues bueno, Alejandro, mandas un saludo muy especial allá a toda la raza de Ejido Platanito. Bueno viejote, ahí quedó tu saludo, ánimo. Hay un saludo también para Dante Banda, que nos mira en Dallas, Texas, y él manda saludar a toda la familia Olvera. Pues ahí quedó el saludo de parte de la raza que nos está mirando, y nosotros como canal y casa digital Kawaii Palabanda, los saludamos muy afectuosamente. Ánimo, síganos en las redes sociales. A tu lado al bailar, contemplaba tu cara, que era linda en verdad, pero no dije nada. No supe qué decir, y seguimos bailando, solo supe que ahí, ya me estaba ajustando. Y poquito a poco, al ir bailando, te fui diciendo, cerca al oído, que mi cariño era para ti. ¿Quién iba a pensar lo de aquella noche en que estuvimos solo bailando? Quiso que ahora, no me separe de ti. Un poquito de amor, bonita y tranquilidad, una mujer muy hermosa. La dirección que llevaba, era ciudad del maíz, pero no se imaginaba que fuera a quedar ahí. En el número dieciocho, la nana llevó a Carragán, ahí tenían sus contactos, al tigre y al gavilán, los traficantes de drogas, del medito Culiacán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!